Por el bien suyo, por el bien mío y por el bien de su futuro, espero que sea muy prudente y que nadie se entere de lo que acaba de ver. ¿Usted me está amenazando, doctora? No, es mi vida privada y no quiero que nadie opine, punto. Enfermeras, hoy, 5 de la tarde, gran final, este viernes.